el ministerio de economía planificación y desarrollo como órgano rector del sistema nacional de planificación inversión pública realizó un taller en españa con el consejo de desarrollo provincial en esta demarcación destacan la importancia de la planificación para el logro de las metas de los gobiernos locales valoran esta iniciativa un impacto estratégico un impacto político social y del estado nosotros como distrito hemos sido beneficiados de esto nosotros planteamos el tema por ejemplo de la funeraria ustedes saben que la funeraria en el caso nuestro es un hecho en el distrito municipal las hermanas territoriales siempre van a estar pero tienen algún modo de prioridad y esto envía una señal institucional importante porque la planificación te da mayor cobertura a la ejecución si tú llevas una planificación constante de los pasos y de la necesidad del municipio tú puedes estar seguro que las cosas van a salir mejor a veces hay cosas que tú las puedes ejecutar con recursos propios además otras ejecuciones las pueden hacer como planes del gobierno central el gobierno que encabeza luis abinadera hace énfasis en la planificación para lograr las metas de desarrollo en moca república dominicana miguel ángel arroyo ramos grupo de medios tele micro entidades